La intención primordial es que los jóvenes egresados de la FADER y CIPOL puedan incorporarse inmediatamente al campo laboral en el estado de Durango, ya sea de manera independiente, o litigando, o en alguna dependencia. Así lo comentó Rafael Mier Cisneros, director de esta institución. ¿Cómo vamos a medir? Ahorita tenemos un escenario de la contratación que tengamos de las personas, pero la medición para nosotros más certera será en el nuevo plan de estudios, ¿por qué? Con las conexiones y los convenios que estamos haciendo en este momento. La intención de que el joven vaya a las diferentes dependencias guiado, no solamente es que aprenda, sino que lo conozcan en esa dependencia y que tenga esa posibilidad de poderse trabajar ahí en esa dependencia. Ha pasado, ya en la fiscalía se ha quedado gente a trabajar, aspiramos a que en las demás dependencias puedan quedarse a trabajar, sobre todo en el Poder Judicial Federal. Esa es nuestra intención. Si el joven no tiene bien quedarse en alguna institución, que tenga las competencias de poder litigar. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.